Quiero aprovechar estos pocos segundos para expresar lo que es difícil expresar en pocos segundos, que es la gratitud por todo el bien que estáis haciendo. Es difícil expresarlo porque tendría que poner aquí el rostro de todas las personas, las miles de personas que reciben vuestra ayuda. Mi rostro no puede expresar esa alegría, no puede expresar esa gratitud. Tendréis que venir aquí, os invito a que vencáis a Kazajstán para que veáis los frutos de vuestro amor, que son los frutos preciosos, me toca a mí disfrutarlos porque veo la alegría de las familias, de los niños, de las abuelas, veo cómo crece la gente en las parroquias, en los templos nuevos, veo cómo se puede ayudar en las catequesis, a los sacerdotes que pueden ir a un sitio u otro en kilómetros larguísimos de distancia, por eso de todo corazón y con todos los corazones de nuestros fieles doy las gracias a ACM y a todas las personas que estáis escuchando y colaborando durante tantos años o a veces a lo mejor durante poco tiempo, porque acabáis de conocer esta maravillosa organización. Que Dios os bendiga y que esa bendición tal vez sea venir aquí a Kazajstán para ver cómo la gente os ama y os agradece y rezamos por vosotros, que somos una familia donde no solo vosotros os ayudáis, sino que aquí la gente y yo en concreto todos los días rezo por vosotros. Que Dios os bendiga.